Carnavales, Zamora 2020. La provincia de Zamora, Chinchipe, llamada también la Tierra de Aves y Cascadas, es otra de las alternativas para disfrutar de los Carnavales 2020. Cada uno de sus cantones cuentan con una amplia agenda festiva que incluye eventos deportivos, ferias, festivales, elección de señorita carnaval, conciertos con artistas de renombre internacional, entre otras actividades. Es el caso, por ejemplo, de Llanzaza que justamente en estas fechas vive sus fiestas de cantonización. El martes 25 para cerrar con broche de oro los Carnavales en Llanzaza, tenemos la final de fútbol playero, también tenemos los juegos tradicionales como son la camiseta mojada, el más gordo, el más flaco, el Mister Carnaval, en fin, un sinnúmero de eventos que nosotros estamos preparando para que estos Carnavales sean más dinámicos, más amenos y en la tarde tenemos la presentación de un artista internacional que estará deleitándonos con su música, él es Jesse Uribe desde Colombia. El alcalde de Sentinela del Cóndor también dio a conocer la variada programación para estos Carnavales y extendió la invitación para que visiten este lugar. El día viernes a las 10 de la mañana con el desfile de Carnaval, Carlos Alegóricos, La Hora Loca, tenemos el concurso a nivel provincial de coreografías, tenemos la elección de la niña y señorita Carnaval y además la presentación artística de Michael, un artista nacional que estará visitándonos el día viernes. El día domingo daremos a conocer nuestra gastronomía, concurso de DJs y la presentación artística de Bayron Caicedo, un artista de renombre nacional. El Cantón Zamora cuenta también con una nutrida agenda para este feriado. Su alcalde dio a conocer la programación. El día lunes también tenemos eventos muy importantes, tenemos concursos de DJs, tenemos la participación de muchos artistas, incluso tenemos la participación de un artista que es de Quito, Marqués, que es un artista que estará entregándole algunas canciones a nuestra ciudad. De igual manera el día martes tenemos algunos eventos importantes y estaremos cerrando lo que es Carnavales con la participación del artista Jorge Celedón. Zamora Chinchipe cuenta con senderos, hosterías, ríos cristalinos, rutas turísticas y una exquisita gastronomía. Esta provincia oriental espera a los turistas del 22 al 25 de febrero. Con cámaras de Armando Gángula para Sur Noticias, Jenny Malla.